¡México! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tu limita, cariño, tu has sido mi mitad Tu comprendre es que es tan difícil que yo me antezco Tu limita, cariño, tu has sido mi mitad Si mi sueño esta murida es tenerte voy a por ello ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! Estoy desencantado, sonrisa de dos caras Mis ojos tapados, ganado, yo ganaba La verdad es tan frita que había dormido ocultarla Pero de mentiras no se vive, se aguanta Pelean los de siempre, por la mierda de siempre Lo vete como siempre y a ti siempre te encanta, eh Y veremos lo que merecemos Por eso el mundo es una fiesta para el negro y para el bueno Dicen que vemos lo que queremos ver, pero queremos ver El mundo llegó y nunca lo vemos, eh No se queden quietos, no esperen El dice que el agento es el migrero que muere El barrio está delante y el tiempo no se le tiene Me ha costado llegar hasta aquí, pero aquí me detiene Ta-na-na-ta-ta-ta-ta Ta-na-la, ta-na-la-ta Mira la carrera, que la vida se va Pírala, pírala ya Ta-na-ta-ta-ta-ta Ta-na-la, ta-na-la-ta Mira la carrera, que la vida se va Pírala, pírala ya El lugar rico del río baila en la casa El lugar rico del cajao Faltó metálico, los ojos dos Lo sienten los corazones La naturaleza a la mañana Me despierta el sol, regresa por la ventana Por el mundo y su manada es perro Para tirarme el corazón conmigo Ya desgarrada, si es un día menos Dime a dónde vamos, aumentamos el rey Y conozcan de mucha caminar es mejor No reconozco a dónde querés ver el trigo Camino dos y otras manos de mala muerte Conmigo el bus de las menos peces La madre que me parió Porque he dado para siempre el tiempo me lo enseñó Si te quiero tiempo es una bendición Lo vuelve mañana, se vuelve marrón Lo vuelve de la vida, dame mi ambición Que nada dura por siempre, yo Si te quiero tiempo es una bendición Lo vuelve mañana, se vuelve marrón Lo vuelve de la vida, dame mi ambición Que nada dura por siempre La la la, la la, la la, la la, la 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 Brilla caberilla que la vida se va Brilla la, brilla la ya ¡Vamos! La la la, la la, la la, la 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 Brilla caberilla que la vida se va Brilla la, brilla la ya co, babble la, la 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 la... ¡Vamos! y como menos que no mataré este miedo interno solo quiero yo con mi capacidad visual y nada de sobrevivir las puertas que esperan el sudor que se rompe en la pantalla no escucho ruido y miedo a cerrar luego de contar las horas quiero no observar debo de mirar el tiempo pero es mucho el ticán y de pensar sé que debo de esperarme hasta el amanecer y si perdí no me pida volverán por eso no soy ni una noche sin ti ahora no soy sin huir pasan cinco noches en la oscuridad tu amigo se dirá que te juntará por eso no soy ni una noche sin ti ahora no soy sin huir pasan cinco noches en la oscuridad juega con nosotros en My Night's Up si los desaparecidos son las almas que nos llaman los tíos del culpado, asesino, sin testigo los culpables de los crímenes moridos y ahora buscamos de nada para que todo sea lo que hemos sentido serán bienvenidos a la historia del terror porque nadie sabe lo que sucedió si no hay tú si yo te dan esta canción si no te dan cescaro que los mordemos con la que pierdo esta rumbo que lleva posis siete como el viejo pasa lento junta Freddy, chica y holly tú debes a casa, venga, bajame porque el otro lado tú debes la montaña y los ratos por favor y vengan las naciones por ten para salir a la boca de todos a mi patrón como dejen el pico Con eso ven, son cinco noches sin fin, ven, con el sol y sin morir, ven, pasan cinco noches en la oscuridad, juegan con nosotros en Five Nights at Freddy. Por otras horas estoy cansado de estar, no divertido que estas horas pasas, no hagas nada divertido, solo vas a llorar, yo he decidido que no vuelvo a casa porque no hay que torturar. Vamos a por ti, que a las personas nos llegan al coraje, no a propósito hayas ganas, no ponernos dentro de aquí, sobre todo tu canal, porque una vez que entrasarte, no va a quedar, no, que nunca sales. Basta, y toda vez que salga de aquí, un peluche tranquilo no va a hacer nada contra mí. Somos negros poseídos, cuyas ajas pagan solas y destino, dentro todos viven un castigo. Porque solo me queda un minuto para vivir, es que solo me queda un minuto para morir, el viejo me para arriba, la soltera no está contigo, comida de minutitas, que en el camino de sorpresas, son cinco noches sin fin, cuando el sol y sin ruir, pasa cinco noches en la oscuridad, conmigo sin ser, conmigo sin ser, conmigo de sorpresas, son cinco noches sin fin, cuando el sol y sin ruir, pasa cinco noches en la oscuridad, juega con nosotros en Five Nights at Freddy's. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No me divierte y como me creo que la larga en la mente Decirme siento ya no es suficiente, ya no te paren palabras Tengo envidia, decido lo que tiene la suerte de que tú le hablas No quiero vivir el pasado, pero es allí donde estaba contigo Si quieres te pido, pero si te pido, te juro que ya no respiro Te siento una mierda cuando te miro, te siento una mierda cuando me miro Este es mi trasigo, me convirtiéndose en toda la vida Cuantas veces he vuelto al momento en el que te perdí Cuando eres cumplido contigo, contigo Cuantas veces he pensado que pude hacerte feliz Pero para nada se me dio bien y te perdí Cuantas veces te perdí, cuantas veces te perdí Buscando un beso que me lleve, cuantas veces te perdí Cuantas veces te perdí, cuantas veces te perdí Buscando un cuento, un final feliz Sabrán de mí, te dirán de ti un bobo Porque me decías que te lo vieran todo Dice pero termine solo Los finales felices son los plámenos, cuentos de lobos Y espera que no estás, siento que te necesito Porque te voy para que me está pidiendo a gritos Que no me perdones, nunca mereciste que lloraran De esos ojitos bonitos y menos por mí Tú me hiciste feliz, más que nada de la vida Pero cuando no se me manja, no se auscira Dime qué pasó con nuestra vida Pudimos ser felices, ahora solo siento heridas Y así me ha dicho que pasó, no sé si confío conmigo Se equivocó, otra vez que la voz es pa' gente como yo Puede seguir esperando que se vayan a seguir Cuantas veces he vuelto al momento en el que te perdí Cuánto he discutido contigo, por ti Cuantas veces he pensado que pude hacerte feliz Pero para las ruedas que pude hacerte feliz Cuantas veces te perdí Cuantas veces he perdido Cuantas veces he perdido Buscando un beso que me llegue a ti Cuantas veces te perdí Cuantas veces te perdí Cuantas veces te perdí Estamos roto tus finales felices ¡Gracias! 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 Habéis sentido lo que nosotros hemos sentido y yo, al igual que todos ustedes, también he sido un chico invisible. ¡Gracias! . Transcripción. Yo no puedo olvidar que mi gente me quiere decir lo que siento Y no es todo lo que me anda por dentro Me quiero después mucho lo que un cobardes Y la galla no la dedica, la cara te la quiero Tú sabes que no soy, no te esperabas Y quizás no fue extrañada Y otra persona aquí no te hubiese edad Pero es que me veo muy tonto y me está volviendo loco Que te hace a tarde para poderte besar Yo tengo que decirle ante los demás Pero no está prohibido soñar ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te juro que nada Málaga la pena Si te vas con mamita ensalada Tú me curas los males No me cojiste y no me dejes por nada Quiero que se complique Entre mí a los ojos Todo sin la cara No me dejes por nada Te he hecho muchísimo menos Sé que me equivoqué Espero que puedas perdonarme de verdad Porque parece que si me llaman Si ya vamos No me dejes por tu vida No creo que me quieras de verdad Decides de evitar esto atrás Lo nuestro se acabó Y no me llames luego No, no Y no me llames luego No, no Porque si me llamas Me vas a matar Búscate otro juego Con el que jugar ¿Cuántas veces pronuncié tu nombre? ¿Cuántas veces te llamé Pero no me responde? Me dijo no en medio Dije a dónde Llorando como un niño Siento un hombre Si tú no cumplí en el hoy Tampoco en el mañana Te pienso enamorados Quiero mirar todo el miedo No puedo tu llamada Siempre de la muerte Me quedé sufriendo por amor Este 14 de febrero Ya tuvimos la oportunidad No creo que me quieras de verdad Decidiste dejar esto atrás Lo nuestro se acabó Y no me llames luego No, no Y no me llames luego No, no Porque si me llamas Te vas a matar Búscate otro juego Con el que jugar Y no me llames luego No, no Porque si me llamas Te vas a matar Búscate otro juego Con el que jugar No, no, no No, no No, no No, no No, no Vamos a cantar a todos juntos Y viene a los muertos Me gusta la mano que tiene Su corazón me enamorado aquí Soy siempre la interrogación De cinco o cinco conversación Y sé que te doy mala impresión Por mi condición ¿Qué? 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 Es lo que esperaba de mí Si nadie me quiere escuchar Y tengo tanto que decir Tanto que sonar ¡Viva, viva! Bailaré cuando la muerte me invite Bésame cuando se acabe El convivre Tú Caminaremos los dos La calle de esta ciudad Como fantasmas del pasado Que no saben del amor Y de la dificultad De morir enamorado Venido detrás de ese velo Colocados en medio del vuelo Tu pierdes, meteme Tu mano, merita No hay horas que si no muero La noche es intensa Ya no distingo Lo malo y lo bueno Sé lo que piensas Y de cobardas Desde el mundo llego Quiero enseñarte a honrar Y tú enseñarme a caer Bien El miedo siempre puga Pero yo siempre estaré Bien, 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 bien Bailaré cuando la muerte me invite Bien, 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 bien Bésame cuando se acabe El convivre Caminaremos los dos La calle de esta ciudad Como fantasmas del pasado Que no saben del amor Y de la dificultad De morir enamorado Tenería la vida de los dos Quiero pensarlo en un brilón Y de la dificultad Tenería la vida de los dos Y de la dificultad Yo siempre estaré en un brilón Y de la dificultad que nunca te llamo, los niños de amor y te pago, las flores de arrepentimiento que pones en fin, que te he cagado, más que te ha pasado, pero mi muerto está a tu lado. Tú bailaré cuando la muerte me impide, besame cuando se acabe el convite, caminaremos la toda calle de esta ciudad como fantasmas del pasado. Si no saben del amor, aquí llega la dificultad de morir enamorado. Que nos digan, que nos aman, aunque sea mentira, ¿vale? Que me amas, aunque sea mentira, el dolor nunca paga, será enriquecida. Si vas a estar contigo, con el norte de mi vida, pero si te vas, no vuelvas luego arrepentida. Quisiera poder olvidar tu nombre y tu voz, así poder superar el vacío que dejaste en mi interior. Escucho tu nombre y no sé cómo olvidarte de todas las promesas que nos llegaste a tu lado. Y todo el mundo riqueza, ¿vale? 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 No, 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 no Si te ves, te olvidamos del pasado. ¿Sabes que Dios te impida demasiado? Pero si te vas, no vuelvas mal. He pasado de mirar atrás. He dado cuenta y yo no puedo vivir así. Con mi falta, por tratar de que te vas sin mí. Y el verdadero mismo, si estás bien feliz. De la vida, no te esfuerzo, yo no vamos a ti. Tu sonrisa de que no es solo para mí. O te quedas o te vas, pero te voy a vivir. ¿Por qué fue así? Me invento yo perdido y no sé cómo salir. Venga a meditar, quiero que seas feliz. ¡Una maritaria a México! ¡Una maritaria a todo el mundo! ¡Cómo dicen todo el mundo! Dime quién me amas, aunque sea mentira. Tengo nunca para ser la red que decida. Si vas a estar conmigo, tú vas a más de mi vida. Pero si te vas, no vuelvas, vuelvo a repetirla. Dime quién me amas, aunque sea mentira. Tengo nunca para ser la red que decida. ¡Una maritaria a todo el mundo! ¡Fuerte! 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 No tiene que perder, no hay trampas y cartón, aquí lo hacemos, ¡alcón! No hay trampas y cartón, aquí lo hacemos, ¡alcón! No hay trampas y cartón, aquí lo hacemos, ¡alcón! Alcón ... ¡E Tiene nuestra rapidez, la altura del tiempo exacto Uno tiene que perder el capas y cartón Aquí lo hacemos, cartón Migo, migo, migo Migo, migo, migo Migo, migo, migo Migo, migo, migo Migo, migo Migo, migo Migo, migo, migo Migo, migo Migo, migo Migo, migo Migo, migo Migo, migo Migo Migo, 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 migo 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 Presidente, Presidente. I fuck your life, whoa. You will have me, your president, your president, your president. Esta vez lo que me ha de todo como aquí. I fuck your life, whoa. You will have me, your president, your president, your president. Tienes que contigo, sustenido por estación. Nada que la gente muere, resulite su maldad. Solo su maldad, extinto y mal, una realidad. Residentes del terror, lumen, un arte, cambia tu interior. Solo un culpable a quien decir que no, un continente, una corporación. Residentes del terror, lumen, un arte, cambia tu interior. Solo un culpable a quien decir que no, un continente, una corporación. ¡Vivaывает la vida! Gruella el ¡Gracias! ¡Gracias! Mamiando mi ciudad, tener dinero no me bastará Tengo mi respeto y libertad, defiendo mi persona y gente ¡Ah! Mamiando mi ciudad, tener dinero no me bastará Tengo mi respeto y libertad, defiendo mi persona y gente ¡Ah! 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 Cinco noches de tensión, tú y yo, tú y yo Si no es más, si no es capaz Esta noche me está gustando tanto Hay algo entre los dos y es que hay mañana Son más de las doce, quiero que separen el tiempo Pero es que va a ser muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cinco noches y viendo el que se esconde Contigando a la vista y con mis hombres Todo el suelo en mi interior y mi revolver Están muertos, estoy en los vientos Canto la semilla en el disparo ¿Cómo te quedes parado? Calgo, disparo y matado Corre de mis cortes en su lado Cuatro, cinco, cuatro, me matas o te marco ¡Suscríbete! 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 Desde tu adiós, tengo miedo de no encontrarte De perderme en un lugar donde no sueles estar Hay voces que me gritan dentro, que jueguen la mitad del cuento Y me gritan deja que lo intente una vez más Y me gritan, que jueguen la mitad del cuento Tengo miedo de no encontrarte De perderme en un lugar donde no sueles estar Hay voces que me gritan dentro, que jueguen la mitad del cuento Y tengo miedo de no encontrarte Desde tu adiós, tengo miedo de no encontrarte De perderme en un lugar donde no sueles estar Hay voces que me gritan dentro, que jueguen la mitad del cuento Y me gritan deja que lo intente una vez más De perderme en un lugar donde no sueles estar Y me acaricias, no lo sugeres Y yo me fío, ahora quiero volver Los meses pasaban como así de día se tratara No sé qué esperabas, sé que te dañaba y no lo sugeres Y lo que me dices, no tengo a beber Soñábamos, imaginábamos Éramos todos de amor Yo nunca te he pido nada, señor, pero es que necesito perdón Llorábamos, apuntábamos, si es eso lo que el mundo nos enseñó Que después de la calma viene la tormenta y nadie soporta el dolor Tengo miedo de no encontrarte, de perderme en un lugar donde no sueles estar Hay voces que me gritan dentro, que no eres la mitad del cuento Se congeló mi corazón desde tu odio Tengo miedo de no encontrarte, de perderme en un lugar donde no sueles estar Hay voces que me gritan dentro, que no eres la mitad del cuento Mi vida deja que me vengas una vez más Si lo tienes más agarado, no lo creo, pero no lo he intentado Tú me has evitado, tú me has olvidado Y haces como si lo que el mundo se ha pasado Y haces como si lo que el mundo se ha pasado Tú me has ocupado, lo que te ha olvidado Pero todo es tu porque no estás agregado Desde que me he retojaste, vale como un soljado que tú desarmaste Y haces como si lo que el mundo se ha pasado Y haces como si lo que el mundo se ha pasado Tú no sabes bien lo que yo siento por dentro Lo siento, no eres la mitad del cuento Tengo miedo de no encontrarte, de perderme en un lugar donde no sueles estar Hay voces que me gritan dentro, que no eres la mitad del cuento Tengo miedo mi corazón, perfecto adiós Tengo miedo de no encontrarte, de perderme en un lugar donde no sueles estar Hay voces que me gritan dentro, que no eres la mitad del cuento Tengo miedo de no encontrarte, de perderme en un lugar donde no sueles estar Es Juan, 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 Es Juan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!